Atención boqueños, apoyemos al precandidato Salvador Mansur por el progreso. ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! Aquí en la calle de Chapultepec estamos, aquí estamos, ¡Adelante y un abuelo para Mansur! Cambio, Boca, me salto pa'l cambio, Boca, me pongo a su caranto. ¡Ya se siente! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¡No, no, Boca! Pistamos con mano, Boca para adelante. Querida de andar con confianza, le va a proporcionar un mejor Boca de él. Cumple lo que emprendo, lo que promete, que es un canto, un sueño de cambio. Casa por casa, para estrechar tu mano, para escucharte. Él es Salvador Mansur. Todo Boca va a trascender, Mansur con fuerza a responder. Hoy viene a dar la colusión a tus problemas. Yo quiero y veo una ciudad con igualdad de condiciones. Una ciudad donde todos se sientan orgullosos y satisfechos de que son escuchados por su presidente municipal. Y ¿saben qué? Ya basta de presidentes municipales, solamente de oficinas. Yo voy a estar en la colonia, voy a estar junto con ustedes. Y aquí vamos a estar despachando los problemas y vamos a estar resolviendo sin duda las necesidades. Desde aquí, desde aquí se conoce y se entiende realmente cuál es la problemática. Desde la oficina fría, solamente se toman malas decisiones que no benefician a todos. ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! A toda la gente, invitándoles, invitándoles a apoyar. ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! Sal amigos, sal vecinos, señora, señor, niños, jóvenes, vamos todos para adelante. Así es como lo reciben y así, cuño, ¿qué nos dices, Isamor? ¿Qué nos dices, mujer hermosa? ¡Así es! Manzul, preparado al gobierno de Monta del Río, la mejor propuesta. ¡A la Bipampau! ¡A la Bipampau! ¡A la Bipampau! ¡A la Bipampau! ¡Mansur! ¡Mansur! ¡De guerra! Arriba, arriba, arriba Vamos para adelante con Salvador Manzur Boca, que salió pa'l cambio Boca, o Masur ganando Vamos, mano arriba, arriba, arriba Vamos, mano arriba, arriba, arriba Arriba, arriba, arriba Aquí está San Francisco Aquí está San Francisco